hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar dos métodos para que puedan quitar el bloqueo de activación de su iphone de una manera súper fácil de una manera súper sencilla así que espero que disfruten de este vídeo bueno chicos para quitar el bloqueo de activación de nuestro iphone lo que vamos a necesitar es esta herramienta llamada formic y ok recuerden que toda la información de esta herramienta va a estar en la descripción del vídeo para que la puedan descargar e instalar y una vez se registra el programa con la licencia correspondiente vamos a ejecutar este programa como administrado una vez ejecutado el programa vamos a tener esta interfaz y vamos a tener dos opciones la primera es la que nos interesa ya que nos permite eliminar el bloqueo de activación de icloud ok que es el bloqueo que nosotros tenemos en nuestro iphone le damos clic a la primera opción y en este caso pues nos indica más o menos cómo funciona el programa ok para quitar justamente esta pantalla que es la que nosotros tenemos le damos clic en empezar y acá bueno nos aparece los términos y condiciones le damos en siguiente y ahora tenemos que conectar nuestro iphone con el cable usb una vez conectado el dispositivo va a ser detectado por el programa esperamos a que esto suceda y ya lo que va a ser en este caso la herramienta es descargar lo que viene siendo el programa para hacer el jailbreak a continuación lo que tenemos que hacer es conectar una memoria usb a la computadora para poder pasar este programa del jailbreak a la memoria y poderle hacer el jailbreak al iphone para poder quitar el bloqueo de activación una vez conectada la memoria usb le damos en empezar aquí confirmamos la instalación le damos que sí y a continuación esperamos a que el programa sea transferido a la memoria usb esto simplemente tarda un par de segundos y esperamos a que el proceso finalice cuando el programa haya finalizado vamos a necesitar en este caso hacerle el jailbreak aquí en esta pantalla tinocher nos explica cómo podemos hacer el jailbreak porque tenemos que reiniciar la computadora para posteriormente entrar en lo que viene siendo la bios y poder ejecutar el programa del jailbreak que hemos instalado en la memoria usb y para reiniciar la computadora vamos a presionar la tecla correspondiente para entrar en la bios aquí en la bios tenemos que seleccionar el apartado de boot o de inicio para desplazarnos entre las opciones vamos a utilizar estas teclas que aparecen en este apartado ok y una vez dentro de la sección de boot vamos a colocar la memoria usb como sistema de arranque ya que la memoria usb es en este caso la que tiene el jailbreak entonces simplemente vamos a utilizar estas teclas para poder realizar la respectiva configuración una vez que esta memoria usb se encuentre en primer lugar vamos a reiniciar la computadora luego de reiniciarla en lugar de iniciar con windows con el sistema operativo de windows va a iniciar en este caso con el programa de jailbreak que previamente hemos instalado en la memoria usb continuación esperamos a que el programa se ejecute y una vez que se ejecute vamos a tener esta interfaz es importante tener en cuenta que como nosotros tenemos la última versión en nuestro iphone vamos a permitir de que el programa funcione en estas versiones para eso nos vamos hasta la sección de options en el programa de check-in en el programa de check-in y luego marcamos la primera casilla que dice allow un test ios version ok esta casilla que es la primera la tenemos que marcar luego le damos donde dice back o regresar y a continuación le damos donde dice start para iniciar el programa le damos ok le damos start on it y el programa va a colocar nuestro iphone en el modo recuperación cuando el iphone sea colocado en el modo recuperación ya podemos continuar con el procedimiento del jerry en la computadora a continuación le damos en start teniendo en cuenta que tenemos que seguir estos procedimientos según el iphone que nosotros tengamos vamos a presionar el botón de power y el botón de X al mismo tiempo por unos segundos soltamos el botón de power pero mantenemos todavía presionado el botón de home esperamos a que el dispositivo sea detectado el modo de feo y soltamos el botón de home y ya luego esperamos a que el jerry se debe si aparece esta pantalla quiere decir que el jerry se ha hecho con éxito y el dispositivo se va a reiniciar esperamos a que se reinice nuevamente para continuar con el proceso es importante tener en cuenta de que la barra del programa de check-in debe estar cargada y aquí debe aparecer el mensaje hold down de que todo está hecho luego le damos aquí donde dice down y luego nos vamos a salir del programa ahora acá en este apartado vamos a escribir lo que viene siendo reboot le damos a enter para de esta manera reiniciar nuestra computadora luego tenemos que volver a entrar en la bios ok para poder configurar nuevamente el apartado de boot nos vamos hasta boot pero en este caso vamos a colocar el sistema de windows de primero para que pueda iniciar windows normalmente guardamos los cambios y ya luego reiniciamos nuevamente luego de hacer el jailbreak y de reiniciar la computadora volvemos a abrir el programa tino share for mickey y le damos nuevamente en donde dice eliminar bloqueo de activación de icloud aquí le damos a empezar luego le damos en siguiente esperamos a que el dispositivo sea detectado con el jailbreak y una vez que nos aparezca esta información ella solamente queda darle donde dice en quitar aquí esperamos a que el programa finalice con el desbloqueo y una vez que nos aparezca esta pantalla ya nos podemos ir nuevamente en el aire entonces acá en esta pantalla lo que tenemos que hacer es darle donde dice atrás y listo chicos eso es todo ya el iphone se va a activar y lo tenemos que configurar nuevamente y aquí como pueden observar ya después de darle atrás ya podemos configurar nuevamente el iphone de hecho acá nosotros podemos ya configurarlo nuevamente podemos darle continuar configurar más tarde y listo chicos eso es todo ya luego colocan un código de seguridad y su touch id y cuando les pida un apple id y su respectiva contraseña esa respectiva configuración la realizan más tarde en los ajustes para que no tengan ningún inconveniente segundo método que podemos utilizar icloud aquí colocamos en icloud nuestro apple id y luego colocamos nuestra respectiva contraseña automáticamente si tenemos la verificación de doble factor nos van a enviar un código para poder iniciar sesión en este caso no es necesario porque no tengo esa configuración y ya luego le damos donde dice buscar aquí va a encontrar todos los dispositivos nosotros simplemente le damos al iphone en este caso que está con el bloqueo de activación y ya luego es el de llenar lo le damos donde dice borrar iphone nos va a preguntar si realmente deseamos borrar el iphone le damos en borrar nos va a preguntar nuestro apple id y nuestra respectiva contraseña nos van a enviar un código de verificación que en este caso tenemos que colocarlo nuevamente en la página luego de haber borrado el iphone y de hacer la verificación de doble factor lo que tenemos que hacer es dirigirnos al iphone y le damos a donde dice atrás ok y automáticamente el iphone va a ser activado nuevamente ya es cuestión de configurar toda la información que nosotros necesitemos y listo ya solamente queda configurar todo lo demás es recomendable colocar un nuevo código de seguridad y también configurar el touch id y ya pues configurar el resto copias de seguridad aquí podemos darle que deseamos configurar el apple id más tarde en configuración ok y ya posteriormente seguimos realizando la configuración previa aceptamos términos y condiciones y continuamos con la configuración del iphone y listo terminamos la configuración y ya podemos utilizar el iphone nuevamente que como pueden observar este icono es el icono de check ring es el jailbreak que hemos instalado desde la memoria usb y es aquel que nos permitió hacer el desbloqueo sin ningún problema y Gracias por ver el video.